¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. El día de hoy les traigo una noticia, un video breve, pero una muy buena noticia. La firma Yaesum ya ha adelantado a sus distribuidores la disponibilidad de un nuevo transector de HF y 6 metros. Se trata del Yaesum FT710, un transector compacto de 100 vatios que va a estar disponible este año a finales de agosto, principio de septiembre. Acá estamos viendo la página de Wimo, el distribuidor de artículos para radioaficionados más grandes de Europa. Ya lo tiene en preventa con un precio estipulado en casi mil euros. Y podemos observar acá una imagen de él mismo. Dentro de sus características técnicas, como les decía, potencia de transmisión ajustable de 5 a 100 vatios, bandas de 160 metros a 6 metros, sintonizador incorporado, tecnología SDR de Yaesum, numerosos filtros pasabanda, un sintetizador de 250 MHz, pantalla color de 4,3 pulgadas, puerto DBID para pantalla externa. La verdad que ya a esta altura del partido podrían ponerle HDMI. Modo de preselección para FT8. Se está haciendo cada vez más popular el FT8. Incluso ya los equipos están trayendo un modo dedicado. ASS, Acoustic Enhanced Speaker System, o sea, sistema acústico para el altavoz mejorado, ranura para tarjetas de memoria SD, dos puertos USB tipo A y tipo B, y control remoto a través de la red. Interesante este último artículo. La verdad que se lo ve bastante lindo. No hay más información. Es muy similar al FT10 que no hace mucho que fue lanzado al mercado, pero que la verdad ha salido con bastantes problemas. Espero que este lo resuelva. Pero también se ve, me da la sensación de que es muy compacto. Se ve pequeño, a pesar de que no dice las medidas. Se lo ve súper, súper compacto. Sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla y comparado con el BFO y las teclas. Se lo ve muy bonito, muy interesante. Y bueno, algo que veo acá también en la página de Wismo que me llamó la atención es qué descripción de la aplicación FT710. ¿Vendrás con algún tipo de aplicación? Bueno, habrá que verlo. Y peso, algo interesante que acá ya se ve que solamente 4,5 kilogramos, lo cual, si no me equivoco, es lo mismo o muy similar al IC7300. Lo cual va a ser, creo yo, bastante compacto este nuevo transector. Si revisamos las redes sociales, vemos también algunas otras fotos que se han filtrado o que ya eso ha enviado a la prensa. Acá se lo ve con una pantalla sobre el dispositivo. Seguro, esta me imagino es una pantalla externa, no tiene nada que ver con la radio en sí. Así que, bueno, la verdad siempre todas las noticias respecto de este mundo siempre son interesantes y sobre todo el lanzamiento de una nueva radio, en este caso el FT710. Espero poder hacerle una review, espero que poder tener la posibilidad de por lo menos mostrarles un unboxing de esta radio. Vemos también acá otro detalle interesante que la recepción es la AC de 30 kHz a 75 MHz, lo cual, tal vez, cuando se podrá abrir de frecuencia y tener banda de 4 metros, sobre todo para acá, para Europa y los países que ya tienen la banda de 4 metros. Así que, bueno, amigos, una pequeña noticia, muy buena noticia. Esperemos a ver en los finales de agosto, principios de septiembre, a ver qué tal sale este pequeño, ya es su FT710, que lo veo como un sucesor del FT de X10, qué tantos problemas y tantos problemas ha tenido, y sobre todo lo delicado que es, si no, vean por ahí las redes, todos los comentarios que tiene. Muchas gracias por ver el video, nos estamos viendo, hasta luego. Gracias.